Aquí no te hace caso ni dios, cariño. Con el picante no vale ningún hidero, Carlos. Pues al fin vamos a probar la piscina. Porque nos hemos quedado con las ganas las últimas veces. Porque la hemos pillado cerrada. O porque no hemos llegado. O yo que sé. Pensabas que este momento no iba a llegar nunca, eh. Que aún no habíamos estrenado la piscina del apartamento. ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Que está fría o qué? ¡Qué fría! Yo siempre rompo el hielo. Yo soy siempre el valiente del canal. Eso ya lo sabéis. Venga, Gary, métete, cariño. Que está tan fría. Que puede salir mal. Agua tibia. El atardecer. Tú y yo. La azotea. Chiang Mai. Tenemos todo a favor, Mary. Está el viento a nuestro favor. Venga, ven al agua. Vamos a la lavandería. Atentos a mi bolsa, que es una bolsita más o menos pequeña. Y ahí está el bolsón de Mary, que parece Santa Claus. Este viaje estoy yo más guarra. Bueno, pues nos ha dicho que mañana a partir de las 10 tenemos la ropa limpia. Así da gusto al lado de casa y todo. Es que yo he probado a lavar con el jabón de casa dos bragas, pero es que se han quedado como olor a sucio, como a ropa mojada. Encima casi te cargas una camisita, Mary. Sí. Se nos había olvidado, contáos una cosa. ¿Os acordáis de la piscina de la azotea de Bangkok? ¿Qué pasa? Todo el charco de mierda que he pisado. Joder. Joder, de mierda que llevas, Mary. Es que... Entre las mierdas flotantes del río de los elefantes. ¿Y esto? Es que las aceras de aquí son todo una odisea. Hay escalones, huecos, motos, coches, agujeros, de todo. El otro día Mary vi una rata. Sí. Iba a decir que el otro día cuando nos bañamos en Bangkok, en la azotea chula, ¿os acordáis? Bueno. Pues sacamos a atender en la terraza los bañadores y ahí se han quedado, chicos. Nos hemos dado cuenta esta mañana. Y encima eran nuestros bañadores los favoritos. Y le he escrito a la chica y como tiene un encargado que se encarga de todo, pues tiene que preguntarle a ver si ha visto los bañadores. Estamos esperando a ver si nos escribe para ver si nos los puede mandar a algún lado o al último hotel de Van Gogh o algo, porque es que yo no quiero recuperar mi bañadora. Nos están timando un poco en directo, pero bueno, se la vamos a dejar pasar porque hay unos céntimos solo de diferencia. Yo me he pedido la salchicha picante, que creo que me la he jugado bastante. Y Mary le ha pedido no picante. Estoy convencido de que la mía va a arder, pero la de Mary seguro que también pica. Pica, pero es un picante agradable. Lo que no me mola mucho es la textura de la salchicha. Es como que está inflada con aire, ¿sabes? Es rara, ¿verdad? Sí. Bueno, y vamos a cenar en un mercado que hay al lado del apartamento, en nuestro barrio, que hay ropa y luego hay comida callejera. Hay un concierto de música en vivo y vamos a cenar hoy de puestos callejeros. Segundo plático del día. Entre plato y plato, así callejando hemos llegado a una especie de plaza, pero que no sabemos muy bien qué coño hace la gente aquí. La gente, ¿qué hace aquí, Mary? Están todos haciéndose fotos en las lupicitas de Navidad. Todos haciéndose fotos. Así, así. Podríamos bautizar esta plaza como la plaza del selfie. Es que mira, todos están haciendo fotos. Que no entendemos muy bien qué pasa, porque la plaza en sí, a ver, la plaza es bonita, está bien decorada, suena un villancico navideño de fondo, al menos la música. Yo creo que es por las lupicitas, que se está todo el mundo haciendo fotos en las lupicitas de Navidad, pero todo súper emocionado. Nos hemos quedado alucinando, macho, porque hemos llegado aquí y digo, ¿qué hora, qué hora? Pero no hay nada realmente. Sigamos cenando, Mary, sigamos cenando. Vamos a probar otro de los platos típicos de aquí de Tailandia, que es la papaya salad. Y le ha dicho Mary, por favor, yo sin picante. Ha cogido el tío acto seguido, ha molido dos guindillas y las ha echado dentro de la salada. Aquí no te hace caso ni Dios, cariño. Con el picante no me hace ni puñetero, cariño. El detalle de que lo mezclato en el momento y para probarlo de sabor, coge la cucharica y la chupa, ¿vale? Y la deja. Y a la siguiente ensalada vuelve a hacer lo mismo. Entonces todos nos estamos comiendo sus babicas. No me jodas. Preferiría no haber sabido ese dato. O sea, si lo hubiera sometido a Mary, me hubiera dado igual. La madre que lo parió. ¿Qué, Mary, cómo está? Imposible. Qué cabrón, le he pedido no picante y esto pica, pero mayor picante que me he comido en la vida. Las papayas a la testa, un fail. Yo que tenía ganas de probarlo, que tenía como buena píntica, pero si no picante, pica como el demonio, la picante como tiene que ser. La verdad es que este mercadillo está muy chulo. Hay cosas ya más originales. Y hemos encontrado un puesto en el que venden correas para la cámara. Y vamos a comprar una, chicos. Estamos en el mercadillo donde yo no paro de pescar, ¿vale? Donde me compré este vestido, la camisa de flamenco, un bolso, me compré también. Y ahora esta correa tan chula para la cámara, por 9 euros. ¿Recuerdas haber visto algún semáforo aquí en Shalmay? Ni uno. Yo creo que no hay semáforos aquí, ¿eh? Yo creo que todos los semáforos que iban a poner aquí dijeron, no los pongáis en Shalmay, vamos a ponerlos en Zaragoza todo. Porque Zaragoza es la ciudad de los semáforos. Y han dicho, vamos a traerlos de ahí, los de Tailandia, y los vamos a ir poniendo todos en Zaragoza. En nuestro barrio concretamente, los que sobraban dentro de Zaragoza los han metido ahí. ¡Hala! Toma, sepáforos. Vamos a despedir ya el vídeo, que hoy ha sido un día, pero hiper intenso. Y yo es que no me iría a la cama, ¿eh? Porque es que está esto entretenido. ¿Os acordáis de la plaza de hace un rato, en la que nunca pasaba nada, la plaza del selfie, donde estaba todo el mundo haciéndose fotos? Pues todo ha cambiado, chicos. Pero antes, les he dejado con las imágenes de la plaza, nos vamos a despedir. Me está gustando mucho Shalmay, que hay un rollico brutal. Los mercadillos, los puestos, la gente tiene mogollón de rollico, así súper bien vestidos. Me está gustando mogollón. Y encima, de Navidad, en tirantes, top, 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 top. Y nos hemos puesto como el Kiko de comer. Perfecto. Ese ruido, chicos, no sé qué es, ¿eh? Os prometo que no estaba cuando le hemos dado al rec de grabar. Bueno, es que aquí pasáis. En fin, chicos, que os dejamos con la plaza en la que nunca pasa nada. O en la que nunca pasaba nada. Un beso grande, os queremos mucho y nos vemos en el siguiente video, chicos. ¿Lo tapas? Que es un video ese, por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!